Un canto entre flores y dos pajaritos que cantan amores ya se despertaron todos los pastores y se van llevando barricas y flores la panza está fría, la panza está dura la Virgen María, los brazos de altura ya no más se caen todas las estrellas a los pies del niño, más amor de ella niñito bonito, amando un poco de flores llorando un besito por los pecadores